¿Quién quiere agarrar mis jure? ¿Quién quiere agarrar mis jure? ¿Quién quiere agarrar mis jure? Chaparro, ¿estás compartiendo? ¿Quién quiere agarrar mis jure? Déjalo ahí, si alguien lo quiere agarrar, pues ya se lo prestas. Pero tú vete a jugar, mi hijo, no preguntes, porque todos los niños están jugando. ¡Córrele, chaparro! ¡I want to share with my scooter! Sí, mi hijo, pero nadie lo quiere usar ahorita, están jugando. ¿Quién quiere agarrar mis jure? Sí. Conmigo, ¿qué quieres compartir conmigo? ¿Qué quieres compartir conmigo? Parece que andas en el mercado, hijo. ¿Qué quieres compartir conmigo? Mira, ya hay unos niños ahí con mi mamá, mira. ¿Ven? Gracias.